Piedra, papel, tijera Quien llega al final de los bloquitos del banco le va a pagar 2 pesos Quien llega al final de los bloquitos del banco le va a pagar 2 pesos Quien llega al final de los bloquitos del banco le va a pagar 2 pesos Quien llega al final de los bloquitos del banco le va a pagar 2 pesos Quien llega al final de los bloquitos del banco le va a pagar 3 pesos